¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia aquí en ICN La Nueva Señal. Gracias por compartir, dele seguir a nuestro programa, véanos en canal 33 en Tivo, en canal 45 en Claro y en el 121 en cable color, también en Maya Visión del 2 al 99 en Análogo, entonces la señal abierta de ICN, la nueva señal y el programa analistas de la noticia que se transmite de 5 30 a 6 30 de lunes a viernes y los viernes nos encantan los viernes, pero también nos nos gusta los lunes, a mucha gente no le gusta los lunes, no sé por qué, será porque porque viene de descansar, pero como aquí no hay descanso, aquí es 24 7, aquí los periodistas lamentablemente ese es el trabajo, pero para eso nos metimos y nos metimos para mantenerlos informados y de eso se trata, si no hace, alguien tiene que hacer el trabajo. Y me decía un amigo, ¿y por medio de qué te informan vos? Por las redes. Sí, pero ¿quién crees que alimentó las redes? Tuvo que haber sido la televisión o tuvo que haber sido la radio. Así que, cualquier cosita siempre escuchen, pero vean lo mejor aquí, a través de ICN. Y como es viernes, un tema, vamos a hablar y yo sé que alguna gente aprovecha los viernes, ya a esta hora más bien, ya está disfrutando de repente en algún restaurante, en la carretera, depende si agarró la ruta del sur, agarró la ruta Lenca o agarró algún montón de nombres que le han inventado a lo que uno transitaba formalmente o regularmente y que no le ponían nombres, pero que para ser turístico o para ser más atractivo a la zona, le colocaron nombres. Otras veces los han cambiado también y le ponen otro nombre atractivo. En algún lado ya no le llaman ruta del sur, sino que llaman la ruta del sol, en otro lado bueno, cambian. Pero lo importante es conocer nuestro país, lo bello que es nuestro país. Y precisamente vamos a presentarle a alguien que es especialista en turismo, la industria sin chimeneas, que le deja bastante plata, deja bastante trabajo, pero también es importante mantener una estabilidad dentro del país. ¿Para qué? Para que vengan los turistas. Si no, miren Costa Rica, ¿cómo se vende? Se vende bien, se mercadea bien. Y aunque usted va a Costa Rica y va al interior y mira otras cosas y esos cuadros no los venden, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera en la prensa. Y aquí los periodistas lo primero que publicamos somos las cosas malas, pero no publiquemos cosas buenas. Esta tarde nos acompaña la viceministra de turismo, Raíces Vilorio. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme aquí a analistas de la noticia de ICN. Estoy muy alegre de estar esta tarde compartiendo con toda la teleaudiencia y sé que esto se va a compartir en las redes sociales de ustedes que son tan fuertes y tan importantes para nosotros los hondureños, para darles a conocer temas importantes sobre el sector turismo. Me encanta esa analogía que hice al inicio de cómo hemos renombrado todas estas rutas que hay a nivel nacional y cómo esto se viene a mercadear de cierta forma dependiendo del cambio de gobierno, ya sea dependiendo del cambio de autoridades, pero siempre tiene un propósito, llevarlo a un destino del país, un destino por descubrir por nosotros los hondureños y vamos a aprovechar este espacio para que la población conozca un poco más de las actividades que tenemos para fin de año, que tenemos actividades de fin de año y también para poder posicionar nuestro destino. Efectivamente, si de eso y ya tan cerca la Navidad, para algunos vienen a pasar, a quitarse ese invierno que está ocurriendo en otras partes, en otras latitudes del mundo y vienen a buscar el sol tropical, se acercan un poco más al trópico y precisamente por eso es que ven esa cantidad de cruceros que llegan a la parte del archipiélago, Islas de la Bahía, la parte insular de nuestro país y que eso trae al final de cuenta mucho dinero, pero también vamos a hablar un poco de la infraestructura, si realmente no ha colapsado ese archipiélago de Islas de la Bahía debido a la gran cantidad de turistas que entran y no solamente ahí, sino que en otros sectores, siempre vendemos las islas como referente, pero en realidad aquí hay mucho que vender desde el país, el que conoce el país realmente sabe, o sea, el que no lo conoce no sabe lo que tenemos, pero el que se ha ido al interior del país conoce que hay maravillas, que hay bellezas dentro de Honduras y que tenemos que tener mucho orgullo y de venderlas al mundo. Vamos a ir a una breve pausa, ya retornamos. Bien, gracias, gracias a todos por compartir, de seguir, y ahí vamos a estar. Hacemos esta parte introductoria con la licenciada Reisel Vilorio porque ahí está lo bonito, yo no quisiera conceptualizarlo entre bonito, malo y feo del turismo, sino que para mí sería lo bonito, lo más bonito y lo requete bonito del turismo, porque es que eso realmente depende cómo le vaya a la gente, ¿verdad? Y si usted sale a disfrutar, por ejemplo, se acerca Navidad, en Navidad que podemos mercadear en Occidente, digamos, no sé si tienen algo planificado para el fin de año, la gente muchas veces acostumbra irse a pasar Navidad o fin de año en la playa, por ejemplo, eso lo he visto en otros lugares también, por ejemplo, aquí le llaman temporada alta con el feriado morazánico, con el feriado de Semana Santa, en El Salvador agarran la feria Agostina, o sea, y en algunos países, ¿verdad? O sea, agarran sus feriados, hay mucho europeo que llega escapándose del invierno en Europa, y aquí les ofrecemos playa, sol, arena y bonitos lugares. Para Navidad, ¿qué es lo que tienen planificado, licenciada? Bueno, como usted menciona, nuestros principales productos son sol y playa, sobre todo, pero, ¿qué más tiene nuestro país? O sea, a veces nos ponemos a pensar y dudamos, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y la verdad que me gustaría decir, ¿qué es lo que no, qué es lo que podemos hacer? Que no nos ajusta ni el tiempo para poder disfrutar de todo lo que tiene nuestro país por ofrecer. Cuando hablamos de Navidad y vacaciones, qué rico es volver a nuestras tradiciones, y eso es algo que nosotros empezamos a promover desde el feriado morazánico, en el cual invitamos a la población a que salga y que vaya a disfrutar de cada uno de los rinconcitos en el interior de nuestro país. Por ejemplo, hay pueblos con tradiciones como en La Paz, tenemos un pueblito que se encarga de hacer nacimiento de arcilla y poder venderlos y poder hacer estas artesanías tradicionales para todo el mercado. Igual forma, en el occidente, ya yéndose a Camasca, Intibuca, Camasca lo decoran con unos grandes adornos de Navidad que transforman sus parques, transforman sus calles en calles iluminadas y un atractivo turístico sumamente importante. Y así lo podemos ver en otras partes de nuestro país, que siempre hay celebraciones, siempre hay una feria, siempre hay una actividad que va recordándonos nuestras tradiciones. Muchos de los capitalinos desconocemos algunas tradiciones que se celebran en el interior del país o nuestra gastronomía, nuestra gastronomía navideña, de repente que el chanchito horneado de Santa Rosa de Copán, que de repente nos vamos hacia Olancho a comernos los tamales o los nacatamales, que llevan otras cosas que no llevan los tamales de la capital. Y el tapado, para la goma, generalmente, para la resaca. Para el 25 y el primero de enero. Entonces, nuestro destino tiene mucho y es muy amplio para ofrecer tanto producto, pero sobre todo es esa invitación para que puedan disfrutar de nuestro país. Nuestro país no solamente suelo y playa, tenemos valles y montañas. Podemos apreciar en esta temporada, a mí me encanta ver todos nuestros paisajes, porque vemos aquellos bosques tan frondosos, tan verdecitos, nuestra vegetación tan linda. Escuchar hasta la lluvia caer en esos bosques tan frondosos es algo sumamente lindo. Como podemos ver en esas imágenes de Copán, se ven aquellos árboles majestuosos rodeando todo lo que es el parque de Copán Ruinas, rodeando toda la ciudad. Y acá había un elemento importante también en Copán. Vemos la guacamaya volando libremente, que es nuestro ave nacional. Entonces, poder disfrutar de todo esto es algo sumamente importante y clave, porque ¿quién no es amante de su país? Si nosotros no amamos nuestro país y no lo conocemos desde adentro, no podemos salir adelante como hondureños o como propulsores o promotores de nuestro destino. Entonces, es sumamente importante que nos movilicemos. Diciembre, muchos tenemos vacaciones, algunos no tenemos vacaciones. Entonces, programémonos con la familia. Si pasamos años nuevos fuera de casa, salgamos con la familia, salgamos en orden y disfrutemos de esos espacios al aire libre que tenemos. Ahora bien, ¿han hecho algún estudio o sondeo de mercadeo en cuanto a estos movimientos migratorios o movimientos turísticos que ocurren para las fiestas dicembrinas, o sea, para fin de año? Sí. Porque hay mucha gente que regresa a sus pueblos, ¿verdad? Es decir, gente que regresa al interior, pero digamos vender copas en ruinas, por ejemplo, a la gente que es más amante de la montaña, del paisaje natural, que no sea, porque así se divide, ¿no? Es decir, hay mucha gente que prefiere la montaña y no la playa, ¿cierto? Y es rico. Y cualquier, y las dos cosas son ricas. Las dos cosas. Y se está pegado a la playa con la montaña, es mucho más rico todavía. Y ese es un destino clave, le puedo comentar. La Ceiba tiene tanto montaña como playa. Y claro, por el pico bonito, ¿no? Y entonces, a veces queremos las dos cosas y no sabemos hacia dónde agarrar o qué queremos hacer. Entonces, es buscar qué es lo que queremos hacer, qué queremos disfrutar con la familia. Hay campañas de orientación para implementar algunas campañas de orientación. Así es. Vamos, ya en nivel de redes sociales, en la página de Visit Honduras, como visitar Honduras, Visit Honduras, pueden encontrar información de destinos. Tenemos en YouTube una serie de documentales cortos en los cuales hablamos de algunos destinos del interior del país que la van a encontrar como el Instituto Hondureño de Turismo o Visit Honduras, donde hablamos de destinos que tenemos Nueva Armenia, tenemos Ojojona, tenemos destinos en San Morano, tenemos así rinconcitos en el país. Pues aquí nomás, cerquita de la capital. Cerca de la capital, yo no le podría decir toda la amplia variedad que tenemos porque es exagerado. Cada pueblito que tenemos alrededor, tenemos Yuskarán que tiene su tradición, tenemos... Toda su historia histórica de como de las minas, ¿no? Exactamente. Y si que hablamos de minas, hablamos de San Juancito también. Tenemos todo ese corredor de vallas y montañas. Pero ahí diganle al alcalde usted que manda a reparar a Jacayas, San Juancito. Mire, no es broma, fíjese que hay algo interesante que usted mencionó y es esto de Nueva Armenia. Dice que hicieron y no es publicidad aparte, más bien eso deberían de potenciar la gente de Nueva Armenia. Sabe usted que hicieron un estudio de agua en el sector y lo compararon con todas las aguas que estamos acostumbrados a consumir aquí, que le meten anuncios y publicidad por todos lados, ¿no? Y fíjese que el agua que menos contaminada está es el agua pura que sale de Nueva Armenia. Increíble. Sí. No, y la verdad es un destino precioso. Y yo creo que ya están embotellando, están envasando este tipo de agua, pero nadie la compra porque no... Bueno, si a mí me pregunta el nombre, no recuerdo. No tiene la promoción necesaria, pero por ejemplo, hablando de Nueva Armenia, han creado una playa artificial. Sí. Han creado una playa artificial que uno la mira en fotografía y uno dice, no, ese es un destino de playa y no, de hecho es una playa que una empresa formó su negocio, su atractivo turístico, ya que no podían ir hasta la playa y crearon una playa artificial. Y así hay muchos empresarios hondureños que están invirtiendo en los diferentes destinos que vemos en Comayagua, hay parques con toboganes, que vemos el parque, el laberinto de los cipreses, la pesca deportiva, poder ir a visitar los senderos que hay alrededor de San Antonio de Oriente. Entonces, hay mucha actividad y cada uno de los destinos tiene algo que ofrecernos. Nuestros destinos, por ejemplo, tenemos muchos compatriotas hondureños que han apostado por el turismo, han apostado por el destino. Podemos hacer agroturismo, podemos hacer turismo de montaña, podemos hacer aviturismo, podemos hacer turismo arqueológico, cultural, religioso, gastronómico, que para mí el gastronómico es lo más lindo que podemos tener. Claro, pero es que mire cómo estamos, ¿no? Estamos así, no, y mire. Para romper la dieta para el gastronómico. Y el gastronómico, hay elementos culturales bien importantes marcados en algunos platillos que comemos nosotros. La sopa de gallina para mí es un ejemplo clave que en el occidente se hace en algunas partes horneada y luego se coloca en el caldo o se hace frita y se saca del caldo y se fríe o la tenemos adentro del caldo en algunas partes del centro sur. Entonces, hay una parte gastronómica que tenemos que potencializar en nuestro país y que a veces nosotros no hemos probado algunas cosas como el chipirín, el loroco, algunas hierbas. Eso es de puro occidente, ¿verdad? Claro, o sea, comidas de occidente. Y entonces, a veces decimos, no, eso no lo he probado porque me da como asquito, decimos, pero hay unas comidas deliciosas que tenemos en nuestro país que es esa cara de probarlo. Por ejemplo, el famoso guasalo. El guasalo en el sur es un plato que va porque va. Va porque va y es que tiene sabor a gallina, como solo comen gallina, dicen. Entonces, pero ese, no sé si qué tan, no sé si estará en proceso de extinción, pero no creo. Está en proceso, sí está en proceso, pero... Igual que el cusucos, ¿no? Igual que el cusucos, que son comidas que se dan por temporada, se da veda y entonces se pueden distribuir en cierta temporada. La liberación de tortugas. La liberación que se hace en el sur, que eso es, si no estoy mal, se va a desarrollar este mes, porque se hace en noviembre. O ya pasó o se está desarrollando. Pero son actividades que nuestro destino tiene ver el tiburón ballena en lo que es lo que es Guanaja, que se da el avistamiento entre Guanaja o Utila, se da a veces entre febrero y marzo, y encontrar este animal tan precioso nadando en nuestras costas. Y no en todos lados está el tiburón ballena. Exactamente. Somos muy pocos los países que podemos disfrutar de esa visita del tiburón ballena, poder ir a hacer un poco de snorkeling en nuestras costas del Caribe. Trujillo, para mí, es un destino que tiene playas preciosas. Quienes no podemos llegar hasta Roatán, Trujillo es un destino. Y la riqueza histórica también de Trujillo, con el presidio de San Fernando de Omoa, ahí que hay mucho que contar. O sea, llegaban los barcos también. Y todos los asentamientos. Y los piratas y todo. Y eso, toda la riqueza histórica también que se tiene del puerto de Trujillo. Y no solamente eso, si usted pasa para Gracias también, o sea, pasa para cualquier parte del país, va a encontrar la riqueza histórica, va a encontrar la riqueza gastronómica, encuentra la riqueza, si quiere turismo religioso también, si va allá por el lado de San Manuel de Coloete, que creo que es una segunda, de las segundas iglesias más representativas de la época. Ir el primero de enero a Dulce, en nombre de Culmí, el Santo Negro. También, es lo mismo que se celebra el Santo de Esquipula. Exactamente. Y aquí tenemos, creo que es de Santa Lucía también. Entonces, tenemos muchas cosas que, como hondureños, tenemos que sentirnos orgullosos y conocerlas. La laguna de Catano, de, bueno, se me olvidó la lengua, Caratasca. La laguna de Caratasca, en Gracias, que son patrimonios, son lugares tan exóticos que tenemos en nuestro país, que llegar ahí es toda una aventura. Pero hay vuelos que lo pueden llevar a Gracias, hay vuelos en los que ustedes pueden llegar a estos destinos y encontrar playas vírgenes, encontrar destinos vírgenes que nos enriquecen. Yo, yo cuando descubro una playa, y yo amo ir a Tela porque mi familia tiene descendencia ahí, y poder ir a descubrir todas las playitas que tiene el Caribe, el norte de nuestro país, eso es algo que nosotros tenemos que no envidiarle a nadie más, porque vemos nuestras cosas, vemos todo lo que tenemos por disfrutar con la familia, por disfrutar con amigos, salir de lo común y salir adelante. Pero sobre todo, recordemos que nuestra salida no solamente es vacacionar, sino que también estamos apoyando el desarrollo de ese destino. Estamos apoyando fuertemente la economía de ese destino, estamos generando empleos, y sobre todo estamos apoyando de repente a un pequeño o mediano empresario que está apostándole al sector turismo. Ahora bien, ya vamos a hablar de cifras, porque también hemos, le hemos dado un recorrido, fíjese, así, como es imaginación, verdad, también, y apoyado un tanto con las tomas. Entonces, le hemos dado un recorrido a nuestros televidentes, a los seguidores de las redes, porque ahí en Portugal está allá, no vivimos, solo al sur no fuimos. Solo al sur no fuimos. No fuimos a Mapala tampoco. No, pero hablamos de la liberación de tortugas, que es en el sur. Ah, sí, es cierto. En Marcovia. Pero bueno, no fuimos más allá también, o sea, allá a la tierra del sabio valle. Así es. Pero vamos a hablar de cifras también, vamos a hablar de cuánto deja esa industria de chimenea, cuántos empleos genera, cuánto le representa al país esa llegada de cruceros, realmente está lista, o sea, hay problemas de infraestructura, qué es lo que le pasa al coral, si es una de las segundas reservas más grandes del mundo también. Esas reservas que, Coralina, que sabemos que se ha visto bastante afectada y quien la más la afecta es el hombre, es el hombre, es el buceo y hay un montón de cosas por ahí que también es importante, es importante abordarlas porque en medida que conocemos qué es lo que tenemos, en esa medida también lo valoramos y lo cuidamos. Vamos a ir a una breve pausa comercial, ya retornamos. Gracias, continuamos con nuestro diálogo aquí con la viceministra de turismo, Rey Silvilorio. Cuéntenos, hablemos turismo en cifras, hablemos de visitantes en nuestro país y hablemos a qué puntos les atrae más de nuestro país, por dónde entra la mayor parte de turistas y hacia dónde se dirigen, porque imagino que le siguen la pista, no al turista. Así es. De hecho, para nosotros las cifras y toda la parte estadística es sumamente importante porque con eso podemos ver si las estrategias de mercadeo o los planes que se están implementando están funcionando y cómo podemos tener nosotros un mayor control de esas movilizaciones a nivel nacional. Entonces, les compartí acá y vamos a presentar en pantalla algunas estadísticas que son sumamente importantes para que la población las conozca porque muchas veces hablamos de no sé cuántos turistas llegaron al país, de cuánta gente ingresó al destino y nos quedamos con ese desconocimiento. Para empezar... El comportamiento este, el comportamiento de los turistas, digamos, en el... Este fue un estudio que nos dio la Organización Mundial de Turismo. Ellos de enero a junio de 2023 compararon enero-junio del 2019. 2019 era un año en el cual todos los países tenían un crecimiento sumamente importante en cuanto a la llegada de turistas y eso se vio afectado por la pandemia. Entonces, 2023 es el año de recuperación y Honduras se posiciona en el quinto lugar como país de mayor recuperación en América. Luego, a nivel mundial, nos posicionamos en el lugar número 25, perdón, y esto viene a reflejar que tuvimos un crecimiento del 17% entre enero y junio de 2019 versus 2023. ¿Qué representa esto? ¿Por qué hablamos de ese crecimiento y vemos que Qatar tuvo un incremento del 95%? Que Saudi Arabia 58, nuestro vecino de El Salvador un 32%. Pues hablamos de destinos que están sumamente moviendo sus campañas y sus estrategias de promoción y eso es lo que estamos trabajando nosotros desde la Secretaría, trabajando por posicionar nuestro país y esas alianzas que se hacen tanto con tour operadores, líneas aéreas, cruceros, entre otros, para poder traer más turistas al país. ¿Y a qué obedece ese 17% entre esas fechas de enero a julio? Mire, eso es algo bien interesante porque vamos a ver que tuvimos no la mayor cantidad de cruceros comparado a 2019, pero sí tuvimos una llegada importante de cruceros grandes. Tuvimos cruceros que traían mayor capacidad instalada como tuvimos el Majesty of the Sea, que es el crucero más grande del mundo, hemos tenido cruceros con 7.000, 5.000 pasajeros que llegan al destino y podemos ver en las siguientes filminas cuánto desagregado por mes están llegando y vemos que el inicio de año para nosotros los hondureños es una temporada sumamente alta, una temporada en la cual todavía lo que es el mercado internacional está llegando a nuestro país. Por ejemplo, esa llegada de turistas por punto de ingreso. Pues sí, vemos Vieda Morales, el aeropuerto de San Pedro Sula es el que representa la mayor cantidad y aquí tenemos terrestre también. Tenemos Ramón Vieda Morales, el principal que representa la mayor cantidad de ingresos posterior a la llegada de cruceros. Luego de esto tenemos Palmerola, Juan Manuel Galvez, que es el Amatío, que es el vía terrestre y así sucesivamente nuestros puntos de ingreso a nivel terrestre. Pero si nos vamos a la siguiente filmina y vamos a ver cuántos turistas llegaron a Honduras de acuerdo a los diferentes meses, vamos a poder ver, perdón, la anterior era esa, que vamos a ver que Honduras de enero a abril tuvimos un incremento de turistas. Si vemos en 2019 teníamos 243 mil, tuvimos 214 mil, enero todavía estábamos bajo, pero en febrero podemos ver que en 2019 teníamos 197 mil turistas y subimos a 210 mil. Marzo 215 mil y en marzo vemos 260 mil turistas que llegaron al país. Entonces si vamos viendo y comparando cifras, temporadas altas, incrementamos y mantuvimos las cifras. Y si vemos a lo que va a la fecha, tenemos un millón 700 mil turistas que han llegado al corte de septiembre, perdón, de este año, lo que representa una cifra importante. El año pasado cerramos el año 2022 con un millón 900 mil turistas. Es decir que ya a septiembre nos estábamos acercando a esta cifra del año pasado y la cual esperamos que se supere este año. Vamos a darle a la siguiente, porque ver esos números ya nos da como un espectro de qué es lo que está pasando. A nivel terrestre, nosotros tenemos bastante acceso de nuestros compatriotas salvadoreños como de Guatemala. Como pueden ver, el Amatío es nuestra frontera principal, es por la cual tenemos la mayor llegada de salvadoreños al país, que vienen al occidente o vienen al sur, al igual que el Puey. Guasable por Nicaragua, que tiene sumamente bastante afluencia de turistas que vienen al país, o incluso algunos que vienen a pasar el día, que tenemos piso y hemos encontrado turistas del Salvador que van a acopar ruinas solo por el día, ingresan en la mañana y salen en la tarde. Ahí le quiero hacer un interrogante. Realmente, yo vi en cierto momento que Guatemala vendía Copán como parte del turismo de ellos. Así es. Realmente han logrado... Mire, nosotros lo que hemos hecho es campaña de posicionamiento como Honduras en Guatemala, fomentando esta parte de que Honduras es propietario de Copán Ruinas. Entonces, tenemos esta promoción en Guatemala, vallas, información sobre el destino, y ya mucho guatemalteco ha abierto los ojos de que Honduras es propietario de Copán Ruinas. Justo estamos realizando en estos meses, del 3 al 6 de diciembre, un congreso de arqueología en Copán Ruinas, en el cual es el primer congreso que se realiza dentro del marco de la organización Mundo Maya, donde vamos a posicionar Copán Ruinas como un destino innovador, un destino que está posicionándose. Entonces, ver estas estadísticas que nos hablan de llegada de turistas por nuestros diferentes puntos fronterizos, vías aéreas, vías marítimas, es importante porque vemos que nuestras fronteras se están moviendo, que los esfuerzos que se están haciendo con los cruceros es importante, y toda esa información la pueden encontrar en la página web de www.iht.hn, y ahí está toda la información estadística sobre turismo, porque a veces decimos, ¿será que invierto en turismo?, ¿será que no invierto?, ¿será que abro mi hotel o no? Entonces, esta es una forma de que ustedes puedan analizar el mercado y el comportamiento del mismo, y de igual forma todos los televidentes conocer de dónde estamos recibiendo la mayor cantidad de turistas. Tenemos llegada de estadounidenses, canadienses, españoles, que son un mercado ya mayor que está en el exterior, que está llegando y está incrementando a nivel nacional, pero como vemos, nuestros mercados cercanos, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, son importantes para el turismo nacional. Sí, fíjense que hay algo interesante de lo que usted me hablaba allí, es sobre este congreso, a ver si nos vamos a dar un poco más sobre el congreso que se va a realizar en Copanruinas. Claro que sí. Sí, creo que hay una imagen que… Viendo que tenemos tanto salvadoreño y tanto guatemalteco que está llegando a nuestro país, y parte que nosotros somos presidencia pro-témpora de la organización Mundo Maya, la ministra Gadira Gómez viene y dice, necesitamos nosotros como hondureños y como región, conocer aún más de nuestro destino, de nuestra cultura y de nuestro legado arqueológico maya, y todo lo que ellos lograron a través de su civilización establecer, y que hasta la fecha nos está funcionando a la perfección. Entonces, en el congreso arqueológico que se va a desarrollar del 3 al 6 de diciembre en Copanruinas, es un congreso en el cual tenemos 12 panelistas de alto nivel, maestros de doctorado, arqueólogos importantes nacionales e internacionales. Tenemos la participación de científicos, así como de docentes que quieren dar a exponer todos sus encuentros y todas las experiencias que ellos han tenido en cuanto a lo que es la cultura maya. Es un congreso que está abierto tanto para estudiantes apasionados de la historia, apasionados de la cultura maya, historiadores, arqueólogos, todo aquel que quiera conocer sobre este patrimonio que nos ha dejado la cultura maya, y sobre todo el nombre que lleva el congreso. Lleva como nombre tecnología avanzada y su relevancia ante la cultura maya. ¿Por qué hablamos de tecnología avanzada en este congreso y muchos de nuestros paneles van a tener ese enfoque? Es porque la tecnología que los mayas dejaron desde el calendario, desde el número cero, todos los hieroglíficos, su forma de posicionamiento de su civilización, de sus mandatos, de su comunicación y todo lo que ellos realizaban, en un tiempo en el cual no teníamos WhatsApp, no teníamos Internet, y nos guiábamos por todo lo que la naturaleza y lo que ellos hacían de estudios, es importante, lo vamos a discutir en estos paneles, lo vamos a discutir y lo van a presentar los expositores, y vamos a hablar de este tema tan importante. El congreso tiene un costo, y es un costo que va a ser una donación posterior a lo que es la Fundación Proalas y a la Fundación Copán, y ustedes pueden inscribirse en congresocopan.iht.hn, y tiene un costo de 40 dólares en este momento. Si ustedes ingresan al momento de registrarse el código COPAN50, el congreso tiene un costo de 80, pero justo ahora como preventa está con 50% de descuento a 40 dólares, pueden inscribirse, y creo que es un precio simbólico para la cantidad de conocimiento que ustedes van a adquirir y con quienes se van a poder rodear, ministros con arqueólogos, ponentes de alto nivel, que vienen de universidades prestigiosas de Estados Unidos, de Europa y de China, que vienen a hablarnos de todo lo que ellos han estudiado en nuestra civilización, una civilización de la cual nosotros tenemos que sentirnos sumamente orgullosos, Carlos. Y eso va a estar abierto, hay un ciclo de conferencias. Hay un ciclo de conferencias. Hay un ciclo de conferencias y de todo sobre lo que es la arqueología maya. Y esto tiene algún costo. Tiene un costo de 80 dólares. En ese momento, si ingresan el código COPAN50, al momento de registrarse, cuando les pide el código de promoción, ustedes van a tener que pagar 40 dólares por su entrada. Así que es un precio. Y no pusieron promociones para estudiantes interesados. Los precios van variando de acuerdo a quién nos vamos dirigiendo. Por ejemplo, Mercado Internacional tiene un precio. Los participantes del mundo maya tienen otro. Y los hondureños, así como los estudiantes, tienen un costo de 80 dólares, el cual queda en 40 dólares en este momento, que son alrededor de mil lempiras por dotillas de conferencias, visitas guiadas al parque arqueológico con estos arqueólogos y con estos ponentes, que de primera mano nos van a poder enseñar ahí todo lo que ellos nos están explicando en este ciclo de conferencias. Y todavía está don Ricardo Aburcia. Don Ricardo Aburcia va a ser uno de nuestros conferencistas también. Es que es un referente de Ricardo Aburcia, de verdad, dentro de la arqueología. Don Ricardo con su fundación. Principalmente de la arqueología maya, ¿no? Con su fundación, amigos de COPAN, y todos los arqueólogos que han formado parte de esta fundación, van a estar formando parte de lo que es el Congreso, van a formar parte de todo este ciclo de charlas. Y qué bonito tener a alguien que ha hecho tantos descubrimientos en nuestro país, ahí compartiendo con nosotros. ¿Y cuáles son los últimos hallazgos de la cultura maya? Bueno, justo están encontrando varios montículos, todavía se encuentran varios montículos en exploración por parte de japoneses, de chinos que están trabajando en el parque arqueológico, pero también hemos encontrado en otros parques, por ejemplo, Parque El Puente, se están encontrando viviendas en las cuales vivían ciertos gobernadores. Entonces, se está encontrando una serie de cosas y se sigue excavando y se sigue encontrando vestigios, sigue encontrando piezas entre otros templos que ellos tenían. Entonces, creo que es importante que como hondureños vayamos a conocer que no nos quedemos con la foto de la empira. Así es. Que no nos quedemos con eso, sino que vayamos al parque, conozcamos y este congreso que va a ser un congreso de aprendizaje y sobre todo como hondureños para poder hablar con propiedad de él. Es importante también, o sea, fíjese que usted está señalando Copán, obviamente que es la máxima exponente en relación a la cultura maya, pero también hay algo interesante y es en lo de los naranjos, que es la protolenca, que es mucho más antigua creo que la maya y que ha sido poco explotable, tanto en estudios como turísticamente hablando. Así que vamos a ir a una breve pausa y ya vamos a retornar con este tema tan interesante. Lo que es ese tipo de turismo atrae a mucha gente en el exterior y esto es lo que vende a Honduras, esto es lo que vende a nuestro país y prácticamente a nivel internacional. Al retorno. Bien, gracias por sintonizarnos. Estamos dialogando con la viceministra de turismo, la aligencia Reisel Vilorio y precisamente dejamos en el tintero algunas cosas. Los últimos hallazgos en Copán, estábamos hablando de la cultura protolenca en los naranjos, que es una situación que no está tan explotada, se necesita mucha plata, tengo entendido, para hacer excavaciones, porque hay una gran cantidad de montículos, creo que todas aparte de riqueza arqueológica. Así es. Y que está virgen prácticamente. Si se han encontrado, creo que Occidiana, se ha encontrado algún tipo de Jade, creo. Más que todo, vestigios así arqueológicos, humanos, pues ha sido un tanto difícil, pero bueno, ahora van a ser los arqueólogos, los encargados de hacer ese tipo de estudios. Cuéntenos un poquito esto del puente, porque para mí hasta hoy realmente me desayuno, como quien dice, lo del puente. Bueno, en la entrada a Copán, que es un municipio del departamento de Copán, hay unos montículos y hay un parque arqueológico que se llama El Puente. Ese parque arqueológico, muy pocas personas lo conocemos y pasamos por ahí cuando vamos para Copán Ruinas. Y no nos desviamos hacia ese parque, que es un lugar tan precioso, porque yo entré a ese parque y me dio una calma, porque rodeado de vegetación, montículos, donde habían dos gobernantes divididos por una pared, y ambos tenían sus sacrificios, tenían sus habitaciones, tenían su comunidad, tenían sus túneles, y aún hay un museo que lo donó Japón y está posicionado dentro de este parque El Puente, donde vamos a encontrar vestigios maya, donde vamos a encontrar, como hablábamos, piedras preciosas que ellos utilizaban, tanto en sus collares, en sus vestimentas, en sus coronas, entre otras cosas que ellos utilizaban, y podemos encontrar todavía parte de esto que no lo vemos en otros museos. Por ejemplo, en Copán Ruinas no podemos lograr ver todo lo que ellos tenían en cuanto a piedras preciosas y en cuanto al paisaje que tiene El Puente. Yo lo miraba y decía, esto tenemos que moverlo, tenemos que hablarlo, porque de una forma u otra ellos se conectaban, las diferentes ciudades se conectaban a través de los ríos, y ellos se trasladaban. Y así como encontramos piezas que eran parte de la comunidad que está en Copán Ruinas, la encontramos en El Puente o la encontramos en Río Amarillo, son piezas importantes. Como vemos en esta imagen, era una ciudad completa con sus residencias, con sus centros de sacrificio, con sus áreas de trabajo, y como vemos, el río está en la parte superior, en las faldas de la montaña, y por ahí era que se transportaban ellos, y transportaban toda su materia agrícola, todo su... Estoy ubicado en el municipio de Nueva Arcadia, en la entrada a Copán. En la entrada a Copán, así es. Entonces, aquí, como les hablaba, tenemos una serie de imágenes que les he compartido, porque yo quiero compartir eso con todos ustedes. Mira que aquí sí hay vestigios, hay de restos, ¿no? Vías, vestigios mayas, ¿cómo encontraron esta tumba? Acompañado con sus vasijas, acompañado con sus joyas, acompañado con sus elementos más preciados, que lo acompañaban en su ataúd. Podemos ver en la siguiente imagen... Sí, sí, que esto es lo que representa. Mira que interesante, porque son nuevos hallazgos. Esto es lo que representa, es el estatus, es decir, cuando generalmente sepultaban a alguien importante, lo sepultaban con parte de sus bienes. Así es. Incluían dos joyas, ¿no?, que portaban o algo de pertenencias, ¿no? Así. La propia cerámica, ¿no?, los utensilios. Y lo importante de la cerámica, que me explicaban en el museo y que vamos a poder aprender también en el Congreso, es los detalles que tiene él en su torso y el cetro de su cabeza. Cada cosa representa a qué comunidad eran ellos, de dónde eran ellos, qué tenían de elementos que se incorporaban de una comunidad con la otra. Esta, en especial, tiene un legado de... Me mencionaban de Guatemala. Entonces, ¿cómo de Guatemala pudo llegar esta pieza? ¿Será que la regalaron a la comunidad? ¿Será que la visitó algún gobernante y la trajo? Entonces... Algún intercambio de... Algún intercambio de mercancías. Entonces, entra toda esa información y se empieza a aprender un poco más. Si nos vamos a la siguiente imagen, también encontramos... Oxidiana. ...todas las piezas de oxidiana que utilizaban ellos como puntas de flecha. Las utilizaban como herramientas... Para cortar, ¿no? Para cortar, entre otras cosas que también... Para sacar pieles, o sea, para cazar y todo. Exactamente. Entonces, ver esto ahí en el museo que tiene es algo que no tiene precio, porque también vamos a encontrar vasijas, vamos a encontrar otros elementos, vasos, platos, cuberterías que utilizaban, que uno dice, ¿cómo ellos sabían de todo esto? Fíjense que nos vamos a quedar en Copán y no quiero quedarme solamente en Copán, porque me fascina el mundo de Copán. Claro. Fíjense que hay algo... Es algo interesante el hecho también de Copán saltar a la playa y nos vamos a ir para Islas de la Bahía. Y aquí quiero hacerle algunas interrogantes, porque Islas de la Bahía es un centro... Es un destino turístico que es a nivel mundial, ¿verdad? Porque en estos cruceros viene gente de todas partes del mundo. Y además de que es una joya en Caribe, pues, hondureño es la recife más grande del mundo. ¿Qué pasa con la infraestructura? Porque llegan esa gran cantidad de personas. Si bien es cierto, no todos bajan, porque no todos bajan, ¿verdad? Pero claro, como es un punto de turismo y atracción natural, baja la mayoría. Así es. Ahora, ¿qué pasa con la infraestructura dentro de lo que es Roatán? Principalmente Roatán, le digo, porque es donde caen los barcos, ¿no? Bueno, Roatán es el punto de llegada con dos puertos sumamente importantes, Port of Roatán y Mahogany Bay, que son dos puertos que reciben estos cruceristas y estos cruceros, que como mencionaba al inicio del programa, pueden venir desde un crucero de 200 pasajeros hasta un crucero con 7,000 pasajeros. Cuando hablamos de esos números de 7,000 pasajeros llegando a la vez, o incluso a veces tenemos tres o cuatro cruceros atracados en Roatán, estamos hablando que tenemos alrededor de 20,000 personas que están entrando a la isla en ese momento. No necesariamente las 20,000 personas se bajaron, pero pongámosle que se bajó un 50%. Supongan que se han bajado 10,000. Que se han bajado 10,000. Entonces, ¿qué genera esto? Tenemos una infraestructura que no soporta tanta llegada de turistas. Desecho sólido. Desecho sólido. Consumo de productos ahí mismo, ¿no? Aguas negras. Ajá. Tenemos que tener todo lo que bajan de basura del crucero. Sí. Todo lo que viene a repercutir en el arrecife, cuanto a los químicos que utilizamos como protector solar, en el cabello, entre otras cosas, que vienen a quedar dentro de nuestro arrecife. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros? Y que la ministra Yadira Gómez está trabajando desde la oficina para poder cuidar y salvaguardar nuestro arrecife. Porque recordemos que el arrecife, en este momento, el arrecife a nivel mundial está dañado. El arrecife, tanto australiano como el del Caribe, está siendo dañado no solamente por los humanos, pero también tenemos culpa en eso, porque viene amarrado del cambio climático y del calor que está emergiendo hacia lo que es el arrecife, que tiene que tener una temperatura estable para poder sobrevivir. Entonces, con los cruceros se habla con ellos y hemos tenido conversaciones todo el año pasado. Llegamos a una negociación en febrero de este año en la cual ellos van a dejar proyectos hacia la comunidad. Proyectos de agua y saneamiento, en los cuales van a trabajar en conjunto para poder brindar agua potable o plantas de tratamiento para lo que son los desechos sólidos, así como todo lo que es líquido, que viene a quedar en la isla y que eso posteriormente va hacia las aguas. Entonces, sí hay trabajo en conjunto. Realmente son medidas de mitigación las que tienen que implementarse ahí porque no colapsa, puedo decir, la infraestructura no da para tanto y no se le devuelve nada a la naturaleza, o sea, solamente se llega y se causa un daño. Y eso lo hemos visto en muchos destinos donde cruceros llegan, en destinos importantes a nivel del Caribe, que han sido afectados por la llegada de los cruceristas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Prevenir que esto suceda en nuestras playas, prevenir que suceda en nuestro país, porque Roatán, como usted lo mencionaba, es aquel destino que está posicionado en todo el turista extranjero. Roatán es nuestro músculo en cuanto a turismo, es nuestro músculo en cuanto al posicionamiento de país, porque tenemos un destino sumamente atractivo. Entonces, si no trabajamos en medidas de mitigación para poder salvaguardar lo que es nuestra costa y nuestro Caribe, sobre todo el producto del arrecife coralino, así como la vegetación y toda la fauna que tiene este destino, no vamos a tener un destino de aquí a 15 años, 20 años por mucho. Y usted habla, fíjese, que no solamente del daño humano, sino que lo del cambio climático, pero el cambio climático lo ha generado el propio humano. Exactamente. Al final de cuentas, nosotros todos... Somos culpables por todas partes. Sí, y nos está pasando la factura, y nos va a pasar la factura más, más todavía, más alta. Ahora bien, ¿qué ocurre en el sector de la barra del Motagua, que viene toda esta cantidad de basura también, que viene a desembocar a Omoa? Bueno, Cerna e ICF están trabajando en conjunto con el gobierno de Guatemala, con sus homólogos. Que sin duda alguna esto afecta el turismo. Omoa se ve completamente afectada debido a esto. Cuando tenemos las marejadas y temporadas de lluvia y todo esto, las corrientes arrasan hacia nuestra bahía, por cómo las corrientes se mueven en el Caribe. Entonces, la corriente de Guatemala viene hacia el sur, y es un ciclo que va dando vueltas, y que permanece casi que alrededor de nuestra costa caribeña. Entonces, ya Cerna e ICF, y nosotros como turismo, estamos hablando con el gobierno guatemalteco, con nuestros homólogos, para ver qué podemos trabajar en conjunto, y cómo podemos mitigar que esta basura venga a recaer en nuestras costas. Pero viene una tarea también de nosotros, porque recordemos que el río Motagua no solo nace de Guatemala, sino que también viene de todo lo que son las inundaciones que se producen en nuestro país, arrastrar toda esta basura hacia los diferentes ríos y las diferentes vertientes del mismo. Entonces, tenemos... Afecta a todo un ecosistema, ¿no? Es una tarea como hondureños, como centroamericanos, el cuidar todas aquellas afluencias de agua que están en tierra firme, porque todo va a repercutir a nuestras costas. Pero ya a tiempos se están tomando medidas, y no... Incluso creo que se instalaron alguna especie de bollas... De mallas. De mallas, y de... Pero no, como que al final no les ha resultado todo. No sé si iba de repente hasta una compañía china, cuando se hablaba de que las relaciones con China, iban a entrar que probablemente una compañía china se encargara de reciclar todo ese material. No sabemos si realmente se ha logrado. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento para tratar de evitar esto? De poner un alto a esto. De poner un alto, así eso. Y la verdad es que ese trabajo, como mencionó, CERNA e ICF son los encargados de las directrices de poder llevar todo el trabajo. Se ha tratado de poner estas mallas para poder parar la basura, lo que es el dragado de los mismos ríos también, para poder evitar que esta basura continúe su afluencia hacia la salida. Yo escuchaba a otro de los ministros hablar también de que las tormentas tropicales arrasan con todo lo que la montaña tiene. Y todo viene a caer hacia el deslave de la montaña. Entonces, si nosotros en nuestras casas tenemos basura... Pero eso es por la deforestación también, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que es el daño a nuestro ecosistema y toda aquella basura que tenemos a nuestro alrededor viene a repercutir de una forma u otra en nuestras costas. Porque todo río busca una salida. Entonces, no solamente el río Motagua, tenemos otros ríos que también están ocasionando estos daños en temporadas de tormentas. Y sí hay que trabajar, y trabajando en conjunto con las alcaldías para que ellos tengan programas de limpieza de playas, que tengan programas de reciclaje. Entonces, sí se está trabajando con cada uno de ellos. Se hacen jornadas en las cuales se hacen limpiezas profundas de playa porque a veces viene la marejada y la arena tapa totalmente la basura, vuelven in. Entonces, hay que tener todo este ciclo de proyecto en el cual se proteja todo lo que son nuestras costas. Entonces, CERNA e ICF están haciendo este trabajo y la verdad que tiene un trabajo que tenemos que realizar todos como hondureños, cuidar dónde van nuestros desechos. En síntesis, es la concienciación de todo el ciudadano que viaje, ya sea al interior, ya sea a la montaña, ya sea a la playa, a donde vaya, a cualquier parte del territorio nacional, que trate de no evitar, evitar, que evite de tirar la basura y va conduciendo y de repente algo que le sobra, que lleve su bolsita. Es parte de la concienciación del ciudadano mismo y no digamos del turista. Pero para ello también tiene que haber un complemento interinstitucional de varios organismos que conformen esa parte del turismo, porque es una industria sin chimenea que deja una gran cantidad de empleos y deja muchas divisas al país. Así que esto va para un llamado a todos. Primero hay que conocer Honduras también, porque hay gente que realmente de su pueblito sale a Europa o sale a cualquier otra parte, pero menos al país. Entonces cuando le preguntan, ¿y tu país qué tal es? Bueno, de repente... No saben ni qué mencionar. Pero es cuestión de oportunidades también, ¿verdad? Así es. Esto es tan difícil y ahora con los costos también, porque no crea, la vida no está tan cómoda. Claro, pero si hablamos de costos, yo ahí voy a entrar en un tema importante, porque a veces decimos es caro ir acá, es caro ir al otro lado, pero a veces no hacemos el estudio de mercado completo del destino al que queremos ir. Por ejemplo, un Roatán... Pero es caro ir a la isla. Ir a Roatán es un destino caro. Sí. Y es un destino que está hecho para el turismo internacional. Entonces, ¿cuál es la opción B de ir a Roatán? Y yo siempre pongo eso porque para mí Trujillo es un destino que no tiene nada que envidiarle a Roatán. Tenemos bancos de estrellas, tenemos los delfines nadando sumamente cerca que se ven en la costa. Tenemos aguas cristalinas sin oleaje. Entonces, podemos buscar esas opciones que estén dentro de nuestro presupuesto y planificar con tiempo nuestras vacaciones, porque a veces planificamos las vacaciones que queremos llegar mañana y que el hotel no salga barato y que el transporte no salga barato. Entonces, si planificamos nuestras vacaciones y las trabajamos con tiempo, vamos a encontrar algo que se acople en nuestro presupuesto. Roatán, como lo vemos, es un destino que muchos están posicionados ya con un mercado internacional, pero hay pequeños hoteles, hostales o algunos hoteles grandes que tienen paquetes para hondureños. Y yo he visto algunos que salen de Tegucigalpa casi que a diario con vuelo lleno. Bueno, y a los comerciantes también que no se aprovechen del turista. Así es. Que no se aprovechen del turista y que dejen mejor una buena imagen de nuestro país para que el turista se vaya contento y que regrese, porque ese es el mejor reconocimiento que pueden hacer y que recomienden allá afuera, diga, llegate a Honduras. Eso es lo más lindo que puede existir. Bien, ya hemos concluido. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. La verdad que es rico platicar de nuestro país, es rico hablar de todas las bondades que tiene y lo que podemos lograr como buenos compatriotas, como buenos hondureños. Y ese llamado que hace usted, hacer un turismo responsable, un turismo que no perjudica a nuestro país y sobre todo que nos convertamos en buenos promotores de nuestro país. Si nosotros no hablamos bien de nuestro país, qué feo escuchar en el exterior que alguien hable bien de nuestro país y que no seamos nosotros los que conocemos de él. Entonces, convirtámonos en buenos compatriotas, aprendamos y extender nuevamente la invitación al Congreso de Arqueología del 3 al 6 de diciembre en Copán Ruinas, inscripciones en congresocopan.iht.hn para que puedan participar y conocer más de este legado maya que tenemos. Bien, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta aquí Análizas de la Noticia y váyanse de paseo este fin de semana. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.